¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piedra Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Y cortar por las orillas De los lagos cumbrereños Mi padre anduvo su vida Por entre piedras y cerros La viuda blanca en su grupo La maldición del arriero Llevo mi viejo esa noche A robar ganado ajeno Junto al paso de atacar A la entrada del invierno Le preguntaron a golpes Y él respondió con silencio Los guardias cordilleras Lavaron su cruz al viento Los ángeles, Santa Fe Fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al cuatrero Mi padre escondió la cara Cuando el lobo volvió del cielo Y arriba en la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y solo Llevó a la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del bueno Arriba en la cordillera No nos vio pasar ni el bien Con qué orgullo me querría Si ahora llegarás a verlo Pero el viento no más sabe Dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre Y dos malas en el pecho Y dos malas en el pecho Gracias.